Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito, pienso un besito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumbo Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito, pienso un besito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Tiene un besito de un taqui, muy bien, corta, como se hace aquí Tiene un besito de capa, aquí, te levanta y corta y aquí Llegaré un problema y ahora aquí no me pague Tu hizo me sale de tu traje Trajo pa' un besito pa' целérique, a baile, no trabaje Y que yo me sé, lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quieren pero me tienes peonaje Tu hizo me sale de tu traje Trajoả세, lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quieren pero me tienes peonaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito, pienso un besito, bebé, taqui 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 taqui, bebé Taki Taki, Taki Taki Rumba I like to say I close Dome, dame como si fuera la última vez Y diseñame ese pasito Quiero ser un besito bien suavecito, baby Taki Taki, Taki Taki Rumba Taki Taki, Taki Taki